Saludos y bienvenidos sean todos a nuestro canal DatoCenter Pronósticos de animalitos, pronósticos para ganar, para conseguir señores Información de las jugadas calientes de hoy jueves Hoy jueves señores, jueves positivo, jueves de repeticiones Vamos con la primera información que nos agrada muchísimo para hoy es la cebra La cebra, esta jugada me agrada bastante para conseguir el loto en el día de hoy Otra información que nos agrada mucho es la rana Otra información que nos agrada bastante señores Esta rana, loto y granja, loto y granja Hoy puede salir en loto y granja la rana señores Y otra información que nos agrada bastante exclusiva para loto Es la información de la lapa La lapa para loto exclusiva Esta nos agrada un mundo para el día de hoy La jugada especial, la jugada especial, especial señores La jugada especial el 14 La paloma, el 14, el 14 Nuestra jugada especial para hoy señores Nos agrada bastante Pendiente con esa información 11, 12 del mediodía Y las tripletas, las tripletas Venezuela, las tripletas Hay mucho chance de conseguir, de ganar Y la jugada explosiva del Huacharo La primera jugada explosiva del Huacharo Bueno, va a ser la jaula mayor El 14, pendiente con esta información Cuidadito como si abre ahorita a las 8 de la mañana El 14 Pendiente con esa jugada señores La otra jugada explosiva que nos agrada muchísimo Es el 7-4 El Turquial Este Turquial Venezuela Me agrada muchísimo en el día de hoy Hay super vida con este Turquial Para los sorteos del mediodía Sorteos del mediodía con el Turquial Vamos con todo El gallo Otra información que nos agrada bastante Este salió el lunes Y hoy le toca Hoy viene esta información del gallo Venezuela Y otro que nos agrada muchísimo ayer Por supuesto Era el grillo El grillo El grillo El grillo Me gustaba un mundo este animal En el día de ayer para cerrar Y no salió Hoy puede estar saliendo en los sorteos de la mañana El grillo Estoy casi convencido Que puede hasta abrir El grillo Si no sale de la paloma Puede salir el grillo a las 8 de la mañana Este grillo hay que jugarlo Venezuela Hasta los sorteos del mediodía O todo el día Este grillo tiene muchísimos chances Suscríbete a nuestro canal Dale like al video Gracias por todos sus comentarios De verdad agradecido Con todos ustedes Un gran saludo A toda esa gente Que nos escribe diario Por esas bendiciones También agradecido totalmente Amén A sus buenos deseos Nosotros trabajando como siempre Hoy será un gran día Señores Decretado Hoy será un gran día Super positivo Venezuela Para ganar en el día de hoy 0414-314-8685 Para que te integres A nuestro club VIP 0414-314-8685 ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!